De verdad que nosotros estamos bien preocupados aquí en nuestra comunidad por la cantidad de basura que tenemos en nuestra comunidad. Como ustedes sabrán, pues la comunidad lacarusieña es tan grande, pero aquí en el sector 1, en la avenida 4, Cancha Libertad, vean para que vengan para que vean la cantidad de basura que hay y que el aseo no pasa. Entonces nosotros queremos hacerles un llamado a Alfredo Ramos y a su equipo de gobierno que dice que es tan eficiente, que vengan para que vean la pudrición tan grande que hay y puedan captar la gusanera de los perros muertos y de todo ese basurero que hay de un mes para acá. Nosotros lo que queremos es que el aseo nos cumpla, nos pase, no importa que no vengan los días de semana que le corresponde, pero que por lo menos vengan. Ya tenemos dos meses con esa cantidad de basura ahí. Y mire, aquí hay dengue, hay hepatitis, hay demasiadas enfermedades para completarnos más. Eso está full de gusanos, full de animales, moscas, que hay tantas enfermedades ahorita. Nosotros queremos que se nos cumpla el artículo 117 de la Constitución, donde dice que nosotros necesitamos y tenemos derecho a un servicio bueno y sano. Hago un llamado al señor Alfredo Ramos para que manden los camiones a recoger la basura aquí en la Carusieña, porque hay demasiada mosca y niños con diarrea, vómito y enfermedades en la piel. Que manden a recoger la basura, porque estamos demasiado contaminados y las moscas no las aguantamos. ¿Cómo es que dicen que queremos abogar por el ambiente, por la buena sabulubridad, cuando entonces nosotros tenemos que tirar la basura? No es posible que el alcalde allá esté sentado en la silla en aire acondicionado y nosotros calándonos toda esta podredumbre que tenemos tan grande aquí. Bueno, el llamado es, Alfredo Ramos, por favor, abóquese a recoger y que pasen los días. Nosotros lo que queremos es que sigan pasando lunes, miércoles y viernes como era debido. Y queremos que solucione, le hacemos el llamado al señor de aquí de la alcaldía, que concho le toco pelear, pelear, entonces no pelear, no tenemos ningún beneficio todavía, no tenemos ningún resultado. Queremos que, entonces, aparte de eso, no nos cobran más dinero en el recibo de lunes, cobran más lunes y no pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos solución, queremos solución, porque si no, vamos a llegar hasta la última instancia, vamos a cerrar lo que es allá en el caso, señorán, vamos a hacer todo lo que está en nuestra casa, porque ya está fuerte.